La verdadera razón por la que las mujeres chinas se vendan los pies Desde el punto de vista convencional, los pies vendados existían para complacer a los hombres Se creía que ellos eran atraídos por los pies pequeños Era una práctica terriblemente dolorosa que desfiguró los pies de millones de niñas y mujeres chinas por los siglos Sin embargo, una investigación sugiere que esta costumbre ha sido ampliamente mal interpretada Las niñas que tenían sus pies vendados no llevaban una vida de belleza Sino que más bien servían a un propósito económico, especialmente en el campo Donde las niñas pequeñas desde los 7 años tejían y trabajaban con sus manos La práctica de vendar los pies persistió durante tanto tiempo porque tenían una razón económica evidente Era una manera de asegurarse de que niñas y jóvenes permanecieran sentadas Y ayudaran a fabricar productos como hilados, telas, zapatos y redes de pesca Porque de esto dependían las familias para obtener ingresos Hasta a ellas también se les dijo que estas labores les asegurarían más probabilidades de casarse Sin duda, este dato es muy interesante, pero déjame saber en los comentarios si sabías sobre las mujeres chinas que se vendaban los pies